1, 2, 3 Ay que bonito Hola, hola deco amigos Somos Aldo y Rodrigo de Vlog del Decorador Y hoy nos vamos a la comuna de Vitacura Donde vamos a hacer un living comedor Si, así que acompáñenos a ver como estaba el antes No te conozco este departamento Aldo, mira Es que es lo que pasa que aquí No, no la inmobiliaria Lo arquitecto Pero es que este departamento yo lo he visto en Ñuñoa, Providencia En Ñuñoa hemos decorado como cuatro Así, como cuatro te voy a decir En San Miguel también le hicimos uno así ¿Verdad? No, sí, total, todo Chile No voy a decir nada, en fin, nada que hacer La única diferencia acá son los enchufes Ah, ya, no lo enchufes tan fuerte en distintos espacios Ah, ya Y las luces Algunos que tienes y otros que no Bueno, acá este departamento Te quería comentar una anécdota Esta clienta es amiga de la chica que me vendió la casa Ah, mi casa La que estoy aquí me voy a cantar ahora Mira Mira El mundo es muy chico Muy pequeño Muy pequeño Ya Por favor Ya, bueno, este departamento tiene un montón de cosas Como que no cuajan, ¿cierto? Que están como puestas así Pero que realmente no arman una unidad Si es lo que necesitamos Sí Lo que pasa es que ella venía de una casa un poquito más grande Entonces aquí tuvo que adaptarse a el nuevo espacio Entonces básicamente casi todas las cosas que tiene Son cosas que en verdad son Y que estuvieron Y está bien O sea, para poder empezar Probablemente es una forma Claro Pero necesita tener el carácter que en este momento Ahora sí quieren Claro Sí, sí Entonces te voy a mostrar otra área Otro espacio Ah, pero quiero preguntarte ¿Hay algo de acá que vamos a mantener? No Mira, las sillas igual A mí me gustan Son jugadas En los dos mil y algo No, mi quiso, dos mil dieciséis Se vendieron hartos En el siglo XV Ay, quién es mal hablado Esta es la Luis XV La Luis XV Pero ¿sabes qué? Yo debo destacar aquí La mesita ese que es donde está la tele Me gusta Sí, bonita Me gusta Bonita No, pero de verdad la encuentro bonita Yo no sabía en otro espacio Porque yo soy más tradicional Se sabe Sí, claro De una familia bien constituida ¿Sabes? Que me van a quitar de la constitución Así que Sí Yo soy muy traíso Te voy a mostrar otra La otra parte Porque tiene igual Tiene como su onda Oye ¿Y la clienta que te dijo algo Sobre este color verde Que tenemos en la pared? ¿Hay que mantenerlo? No No necesariamente Porque el verde le gusta Pero ella quiere tener un color Como más sofisticado Un color más como Elegante como uno Como uno Sí Nosotros Con la escultura Solamente la escultura Así de un millón y medio De pesos Sí Eso Porque nosotros somos así ¿Qué te sabe? Tú serás Yo soy de allá De la galería Probablemente en mi casa no Bueno Pero que uno tiene su No tiene su característica Ya, ya, ya Mucho bla, bla Veamos el diseño Al final tuvimos un cambio De planes Porque primero El sofá no había Cómo poder sacar el departamento La verdad No sé cómo lo metieron acá adentro Y segundo Porque cuando vimos Toda la distribución Encontramos que Había una opción Y era poder mantener Ese sofá Y la verdad es que Lo probamos Y nos gustó mucho más Cómo quedaba De esta manera Bueno Vamos a tomar El living En este sector de acá Donde vamos a componerlo Con un sofá De tres cuerpos Dos sitiales Que los vamos a ocupar Como voltrones Incluso estas son como Sillas Pero funcionan súper bien Porque son muy cómodas Estas son las sillas Wishbone De hecho yo las tengo En mi casa No sé si las voy a reutilizar Pero es que ella Pidió específicamente Estas sillas Porque le gustaban mucho Es un estilo muy Me gusta Sí, muy como nórdico Pero estamos Incorporándolo en negro Me gusta Sí, me gusta mucho Como bien tradicional Y también una banqueta Para poder armar Esta área de conversación Más amplia Exacto Vamos a mostrar otra área Tenemos dos buffets En este caso Uno que es para el televisor Porque va a tener un In the frame Ya se sabe Para poder dejar la cajita Y todo eso Y además que también Ella quería Y otro buffet Pero va a servir Ese para el comedor Perfecto Entonces no es solamente Que sea un buffet Sino que uno Que puede guardar Por ejemplo Papeles Que quiere Cosas de niños No tiene hijos chicos Pero igual le sirve Y el otro Para poder guardar Las copas Las vajillas Es demasiado útil Esto es demasiado práctico En el comedor Tener un mueble En donde tú puedes guardar Todas esas cosas Que son de la mesa Y no tienes que andarlas Paseando a la cocina Generalmente la cocina Se hace poco El espacio El almacenamiento Así que es una muy buena opción Agregar esto Además que tiene Estos toquecitos De cava Porque siempre Es bueno tener un vino Como ventisquera Otra cosa Los cuadros son de ella Son cuadros Son obras Que vamos a reutilizar Porque ella tenía Varias obras Así que Están bastante interesantes Así que también es bueno Tener Ella invierte en oro Entonces eso también es bueno Y en este sector Vamos a poner una mesa Para seis personas Con estas patas de madera Y cubiertas de vidrio Que también es muy liviana Visualmente Porque el espacio Tampoco es tan tan grande Así que tenemos que De alguna manera Aprovecharlos bien Sí Y por otro lado También ella quería Estos espejos Que se ven como menos decapados Me encanta Entonces le está dando Ese look un poco más Jugado Entre comillas Pero que a la vez También necesita Como esto que se vea Como más En cuanto a que se vea Sofistiqués Sí Muy lindo Muy elegante Y como gusta Chapo Vamos montaje Vamos montaje Y ustedes quieren ver Como queda finalmente Este link comedor Pero ya saben Antes deben darle like Acá abajito Hagan click No les cuesta nada Ahí en la manito Uno Dos Tres Ay que bonito Y que le pareció el resultado Queremos saber sus opiniones Porque a la clienta por lo menos Le encantó como quedó todo Sí Bueno en verdad Nosotros también Quedó muy elegante Como uno Pero también queremos saber Sus comentarios Dejándolo acá Abajito Que lo vamos a estar leyendo Todos Y nos vemos En un siguiente capítulo Chao Chao Si llegaste a este punto Y todavía no te has suscrito Y te encanta la decoración Te invito a que lo hagas Aquí abajito Y también le des A la campanita Para que sepas Cada vez que subimos Un nuevo video Y además Te voy a dejar Un par de videitos Por acá Porque yo sé Que te van a encantar Un par de videitos